Noticias de Verdad La terminación del fuero avanza y hoy se aprobó quitar ese supuesto, la constitución y fue precisamente en la comisión de puntos constitucionales. Así que más adelante hablando de cómo se retira el fuero para funcionarios públicos en el estado de Jalisco, pues le tendremos la historia más adelante. Noticias de Verdad Durante el temporal de lluvias, el trabajo en algunas vulcanizadoras de la zona metropolitana de Guadalajara incrementa hasta en un 40%. Mario Alberto Muñoz se dedica a parchar y reparar llantas desde hace 20 años y dijo que no hay mejor fecha para los llanteros como los meses de mayo, junio, julio y agosto. Por la cuestión de la corriente, el agua que arrastra clavos, pues de todo arrastra pues y la misma corriente los disparse, los asparse pues en todo el pavimento, en las calles y es así como las llantas tienden más a poncharse. Agregó que hasta su negocio llegan vehículos con llantas ponchadas con todo tipo de accesorios. Todo, pedazos de varilla, llaves de casa, infinidad de vidrios y cualquier tipo de desechos de material, desechos de material de metal. En promedio, el costo para reparar una llanta varía entre los 40 y 200 pesos, todo depende del parche a utilizar. Depende de qué tipo de parche sea, pero desde los 40 pesos hasta el tipo de reparación grande que sería una llanta tronada que puede salir hasta 200. Mario Alberto dijo que en promedio el tiempo de reparación de una llanta es de 30 minutos, así que ya lo sabe. Si durante sus traslados se registra una tormenta, maneje con precaución y a baja velocidad, esto le evitará hacer una parada forzosa en alguna llantera. Carlos Luevanos, C7 Noticias. Y el DIF Jalisco ya está preparado para atender las contingencias de este temporal de lluvias. El DIF Jalisco está preparado para este temporal de lluvias con albergues y personal capacitado para atender cualquier contingencia. La directora del organismo, Consuelo del Rosario González Jiménez, informó que trabajan en coordinación con la Unidad de Protección Civil y Bomberos del Estado, principalmente en la zona costera de la entidad. Nosotros estamos trabajando en materia de protección civil en todos los municipios, sobre todo en la zona costera. Tenemos ya 850 albergues que de necesitarse se pudieran instalar, de los cuales 250 son en la zona costera. Se han hecho capacitaciones en materia de protección civil, se han hecho simulacros y ya tenemos brigadas ya formadas para cualquier emergencia. Desde luego que estamos trabajando de manera coordinada con Protección Civil del Estado. Para atender a personas vulnerables o en situación de calle en la zona metropolitana de Guadalajara, se trabaja en coordinación con el Instituto Jalisciense de Asistencia Social. Sí, se trabaja con personas con situación de calle en este temporal y como en el temporal de invierno también, invitándolas a que se vayan a albergues. Sobre todo cuando hay lluvias por las noches, eso lo trabaja el hija, si nosotros aportamos ahí con el trabajo también. ¿Qué servicios ofrecen ustedes para ellos? Que se vayan a albergues para evitar alguna situación de riesgo. A estas personas se les apoya con techo, abrigo y alimento. Luis Anís Salazar, C7 Noticias. Y en Zapopan será el mes de septiembre cuando comiencen a entregarse los primeros apoyos para madres jefas de familia que no cuentan con acceso a guarderías. Zapopan entregará en septiembre los primeros apoyos en vales por mil pesos bimestrales para jefas madres de familia que no cuentan con acceso a guarderías del IMSS o Cedesol y que viven en colonias vulnerables del municipio. El director de programas sociales de Zapopan, Miguel Sáenz Loyola, informó que a través del programa Sonríe, Zapopan, se beneficiarán mil niños de entre uno a seis años de edad. Dar ese vale directamente con la beneficiaria, con la madre jefa de familia, el cual serían dos vales de 500 pesos cada bimestre. A su vez, ella cada mes, en vez de pagar por un decir mil trescientos pesos, pagaría solamente 800 pesos a la guardería, más el vale del municipio de 500 pesos. Es prácticamente como si fuera dinero, pero solamente canjeable en estantes infantiles. Señaló que se trata de un programa integral que brindará una alternativa principalmente para madres trabajadoras que requieren del cuidado de sus hijos y que no cuentan con el recurso suficiente para pagar una guardería. Ahorita estamos iniciando efectivamente por solamente madres jefas de familia, ya que aunque hay muchos sectores con mayor vulnerabilidad, pues tenemos detectado que el 49% de la fuerza laboral del Estado de Jalisco son en su mayoría mujeres y que la mayoría trabaja, y que de esa mitad de la fuerza laboral, el 49.8% trabajan entre 38 y 45 horas. Es que quiere decir que no tienen tiempo para cuidar a sus niños. Dijo que actualmente tienen convenio con siete instancias infantiles bajo el esquema de pago con vales. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Bueno, y en Zapopan, ahí las autoridades piden un juicio contra un magistrado del Tribunal Administrativo del Estado, quien se defiende señalando que es golpeado o es un golpeteo producto de malas defensas. El presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, presentó una solicitud de juicio político en contra del magistrado Alberto Barba, titular de la sexta sala unitaria del Tribunal Administrativo del Estado. El motivo, dijo, es por una presunta e indebida impartición de justicia al aprobar afirmativas fictas y suspensiones a favor de desarrolladores. Destaca la aprobación del uso de vallas, puentes perdonales y bardas para publicidad en zonas que contravienen el reglamento y resoluciones que favorecen la construcción y operación de gasolineras. Es una gasolinera en avenida Tepeyac, se llama gasolinera Servicio Tepeyac, y esta se encuentra a tan solo unos metros de una escuela primaria de nombre José María Morelos y Pavón. No obstante que el reglamento impide la instalación de gasolineras cercanas a centros escolares para cuidar la integridad de los niños, pues este magistrado otorgó esta suspensión. Otro caso por el que se promueve el juicio es por el sonado fraccionamiento Bosque Encantado en los linderos del bosque del Nixticuil. Sin embargo, el magistrado de DAE, Alberto Barba, se defiende de este punto y dijo que en su momento la desarrolladora demandó a 15 autoridades del ayuntamiento y solo contestaron 7 y de esas que contestaron, ninguna interpuso algún juicio o recurso de reclamación por ese amparo. De las demás acusaciones, dice, se debe a una mala defensa por parte de los abogados municipales. Precisó que los magistrados resuelven los procesos con base a la ley y con lo que se les presenta de pruebas. Son malas defensas, que es distinto. Es una mala defensa, ¿sí? Porque si yo le mostrar un expediente de un abogado que quiere ganar un asunto, tiene la delicadeza y la diligencia y el profesionalismo de acompañar la totalidad de los documentos y que dichos documentos sobren en fotocopia certificada mediante notario público y que no los acompañen en copia simple, como muchos, inclusive, juicios de lesividad de las autoridades han presentado con puras copias simples. El magistrado presidente del Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco, Laurentino López, calificó el tema como golpeteo político que únicamente termina por manchar la imagen del TAE. Son las propias autoridades que piden los juicios las que comúnmente llegan a denostar el trabajo de este tribunal. Nuestra función es esa, dirimir estas controversias. Es evidente que cuando nosotros entendemos que cuando a una autoridad no le va bien con nosotros, pues siento que tienen la manera de justificarse o politizar los asuntos, como creo que en el caso sucede. Realmente la mayoría de nuestras determinaciones son confirmadas, la mayoría de las determinaciones cuando pasan por la revisión de los órganos federales en amparo son confirmadas, la gran mayoría, que ese es nuestro nivel de calidad, lo que podemos establecer como calidad de las decisiones. C7 Noticias Pero también le platicamos que hay buenas noticias para los trabajadores, ya que el Infonavit espera colocar 40 mil créditos para vivienda durante el 2016 en Jalisco. Este año la meta para el Infonavit es otorgar 44 mil 600 créditos para vivienda en Jalisco, por montos que van desde los 230 mil pesos hasta 1 millón 600 mil pesos, informó la coordinadora de control y gestión de ese organismo, Laura González. Señaló que buscan que los derechohabientes utilicen su crédito para comprar o ampliar su vivienda. Y el trabajador de manera libre elige en qué va a ocupar su crédito. Puede ser para comprar una vivienda nueva usada, para construir en terreno propio, para ampliar o mejorar su vivienda que ya es de su propiedad, o si tiene alguna deuda con alguna entidad financiera, Infonavit le presta para solventar esta deuda. Indicó que en el programa Hogar a tu Medida, los derechohabientes pueden solicitar la instalación gratuita de dispositivos para personas con discapacidad. Dijo que en lo que va del año, entregaron 33 viviendas adaptadas para personas con alguna discapacidad. En el caso de la discapacidad motriz, lo que hacemos es que ese kit, lo que le van a poner van a ser sus barras especiales en la zona de baño, donde está la tasa del baño, en la regadera. Cambiamos la regadera regular, que tienen todas las casas, por una regadera de teléfono, para que sea mucho más sencilla el baño. Bueno, ponemos, si es necesario, adecuamos, si es viable, poner una rampa. En el caso de la discapacidad visual, ponemos algunos aditamentos en el piso de braille. Señaló que al derecho habiente le entregan un vale canjeable que corresponda al tipo de discapacidad que acredite, y el que se podrá canjear por el equipo que requiera instalar en su vivienda, como timbres, sensores, alarmas, barras de acero, trampas y piso antiderrapante. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Bueno, y si quieres saber un poquito más sobre hogar, a medida que se ve un programa muy, muy interesante para las personas de la tercera edad o con alguna discapacidad, hay que entrar al portal.infonavit.org.mx, lo repito, portal.infonavit.org.mx, para saber cuáles son las condiciones para que se les otorgue un préstamo extra al crédito que tiene para comprar esta vivienda, para poderla adaptar. Y es el Infonavit quien tiene ya el contacto de estas personas que instalan estos artículos, estos aparatos necesarios para que estas personas tengan una calidad de vida mejor. Pues es momento de hacer una pausa. Más adelante la propuesta de eliminar el fuero a funcionarios en Jalisco. ¡Avanza! Noticias de verdad. Noticias de verdad. Algunos municipios ven pocas posibilidades de invertir en obras debido a que aún batallan por pagar laudos y deudas adquiridas por administraciones pasadas. El diputado Jorge Arana aprendió los focos rojos financieros de al menos 80 municipios de Jalisco. Y es que dice sus deudas y el cúmulo de laudos hacen prácticamente insostenible la economía gubernamental de esas localidades. El también presidente de la Comisión de Gobernación explicó que en promedio deben el 50% de todo su presupuesto, lo que los imposibilita para hacer obras, inversiones a largo plazo y trabajo social por estar pagando pasivos e indemnizaciones. Hay un aproximado de 5 mil millones de pesos si es que se pagara el total de lo que la ley marca. Lógicamente, pues es utópico, o sea, no hay dinero para pagar. El tema sale a la luz luego de que en la sesión de la Comisión de Gobernación se inició un periodo de 16 días para que los presidentes municipales de Magdalena y Gómez Farías den respuesta a un pago de laudos o serán suspendidos temporalmente y obligados a pagar. Yo espero que ellos hayan iniciado, en este caso, el procedimiento de negociación con los ex servidores públicos en lo que se refiere a los laudos. En ese sentido, el legislador precisó que es importante la negociación para que los ex empleados que ganen juicios lleguen a un acuerdo que beneficie sí a ambas partes, pero sobre todo a las finanzas de los municipios. Además de una eventual reestructuración de sus deudas. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Bueno, en otra información, podría incrementar la lista de aspirantes a comisionados del ITEI que alcanzaron calificación de 80 en el primer examen. El próximo 7 de julio se aplicará el examen de la segunda convocatoria para los candidatos a ocupar uno de los dos cargos que estarán vacantes en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información. Y aún hay temas pendientes de resolver como resultados de la primera convocatoria. Y es que el diputado Pedro Komamoto señaló que a la Comisión de Participación Ciudadana que preside llegó una solicitud turnada por el Consejo Consultivo del ITEI para revisar el examen de cuatro aspirantes. Toda vez que encontraron inconsistencias y de subsanarse, podrían incluso alcanzar la calificación de 80 que los metería en la contienda para ocupar alguna de las vacantes. El Consejo Consultivo nos envía esta solicitud, sin embargo, legalmente lo que nos indica es que nosotros no somos competentes para hacerlo. Aunque podamos comprender las razones, somos sensibles y entendemos del proceso, tenemos que remarcar que nosotros no podemos ir contrario al ordenamiento legal y por eso nosotros le estamos declarando al Consejo Consultivo que no somos la instancia competente. El diputado Pedro Komamoto señaló que debe ser decisión del Consejo Consultivo que a final de cuentas califica los resultados. Y en determinado momento, si los aspirantes sí tienen calificación de 80 o más, el Pleno tendría que tomar la decisión de incluirlos en la lista de los aspirantes que sí obtuvieron calificación aprobatoria en el primer examen. En todo caso, tendría el Consejo Consultivo la obligación de hacernos llegar la información a la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Acceso a la Información Pública y con base en una deliberación con las y los demás, tomaríamos una decisión. Pero eso está muy lejano. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Y este día recibieron su constancia de participación los candidatos a ocupar la presidencia de la FEU. Los siete candidatos a la presidencia de la Federación de Estudiantes Universitarios recibieron su constancia que los acredita como candidatos a la presidencia de la Organización Estudiantil para el periodo 2016-2019 en el marco de la celebración por los 25 años de existencia de la FEU. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, invitó a los candidatos a conducirse con respeto y tolerancia hacia los demás contendientes a realizar una campaña basada en propuestas y propiciar el diálogo, así como evitar la suspensión de clases durante el proceso de campañas. El despido tengan, además de un gran debate de las ideas, un gran debate contemporáneo de lo que la juventud quiere, un gran debate de los temas mundiales que hoy están más cerca que nunca de esta universidad y de esta época global, que además de darle contenido a sus mensajes, a sus discursos, aspiren en todo momento a transformar las condiciones de la universidad, que busquen la mejora académica, que busquen la mejora del profesorado y ante todo que busquen la autenticidad en la representación de sus dirigentes. El actual presidente de la FEU, José Alberto Galarza Villaseñor, señaló que el reto para el nuevo dirigente estudiantil es transformar a la universidad y formar alumnos de la máxima casa de estudios en líderes. Tenemos que seguir una lucha fuerte al exterior, pero sobre todo tenemos que enfocarnos también en cambiar y transformar las cosas que hoy no nos gustan de nuestra universidad. El reto es que nuestra universidad se transforme y sobre todo formar a compañeros que puedan también a la vez transformar sus entornos, transformar sus espacios, porque este país, todas las problemáticas que tenemos, es un gran reto para nuestra generación poderlas transformar. En el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara recibieron su constancia a candidatos a la presidencia de la FEU, Alan Alvarado Peña, Alan Andrés Vázquez Vargas, Ernesto Rafael Gutiérrez Guiza, Jesús Arturo Medina Varela, María Gómez Rueda, Neyser Francisco Gutiérrez Elenes y Mayra Araceli Rivera Cueva. Los alumnos presentarán sus proyectos y propuestas a la comunidad universitaria al próximo ciclo escolar, cuando realicen sus campañas. Será en la segunda quincena de octubre, cuando comiencen las elecciones y en noviembre el ganador ocupará el cargo como nuevo presidente de la FEU. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Bueno, es momento de escuchar el comentario editorial del magistrado Rodrigo Moreno dedicado a la segunda vuelta electoral. La democracia de nuestro país y en Jalisco se encuentra en constante transformación. Muestra de ello son las reformas electorales que cada determinado tiempo introducen nuevos ajustes al marco legal que regulan los propios procesos electorales. Como sabemos, en 2018, los ciudadanos renovaremos en las urnas diversos órganos de representación política, como la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados y el Senado, entre otros importantes cargos. A fin de preparar dichos comicios, en el Poder Legislativo se está planteando la posibilidad de hacer modificaciones a la propia legislación que será aplicada. Una de esas propuestas es la posibilidad de implementar una segunda vuelta electoral a las elecciones presidenciales. Y en principio nos podríamos preguntar, ¿qué es la segunda vuelta electoral? Bueno, esta figura consiste en la celebración de una segunda votación para elegir un representante popular en el ámbito legislativo o ejecutivo, el cual utilizará en el caso de que los candidatos no obtengan una determinada mayoría en la primera votación. Lo anterior con la finalidad de que el ganador logre el consenso de la mitad más uno de los propios votos emitidos. Esta figura también se conoce con el nombre de balotaje y es una institución electoral surgida del derecho constitucional francés. El balotaje como alternativa electoral se encuentra previsto en muchos países del mundo y en esencia su propósito es disminuir la división del voto para fortalecer la figura presidencial, legitimando en mayor medida al propio ganador. En nuestro país podría tener su aplicación en la próxima elección presidencial o bien en los comicios para gobernador, lo cual tendría un impacto en la estrategia que pudieran llevar a cabo las fuerzas políticas que contienden. Considero sin duda que uno de los efectos positivos de esta figura es construir un mayor consenso al obtener una mayor cantidad de sufragios, sin embargo, también implicaría un costo adicional para organizar e instrumentar un nuevo proceso consultivo. En este orden de ideas, en los próximos meses conoceremos muchas opiniones a favor y otras tantas en contra de la propia propuesta, por lo cual los invito a estar atentos a la discusión para conocer cómo evolucionan nuestras instituciones democráticas. Muchas gracias. Gracias al magistrado Rodrigo Moreno por esta participación. Nosotros nos vamos a una pausa. Al regresar el próximo ciclo escolar, habrá mayor infraestructura en planteles escolares. Noticias de verdad. Noticias de verdad. Noticias de verdad. Bueno, le adelantábamos el anuncio que da el secretario de Educación en Jalisco, pues incrementó o va a haber un incremento en la infraestructura para el próximo ciclo escolar. El secretario de Educación en Jalisco, Francisco Ayón López, informó que más del 95% de los aspirantes de educación básica inscritos para el ciclo escolar 2016-2017, quedaron dentro de las primeras tres opciones que eligieron. El porcentaje de aspirantes que lograron ser inscritos dentro de sus tres primeras opciones es del 96.81%. Les pido que nos apoyen a difundir que la información de la escuela a la que fue asignado cada uno de los estudiantes está siendo enviada a los padres de familia o tutores a través de tres vías de comunicación. Estas tres vías son las siguientes. A través del correo postal, el correo electrónico y mensajes de texto vía celular. Los resultados también se pueden consultar en la página inscripciones.jalisco.gov.mx-inscribe. El funcionario estatal destacó que de las 361.974 solicitudes de preinscripción, 53.674 se realizaron en línea. Francisco Ayón adelantó que para el próximo ciclo escolar, la Secretaría de Educación invertirá 79 millones de pesos para ampliar y construir más aulas. Nosotros vamos a necesitar, en específico, un total de 92 aulas nuevas en nuestro plan de expansión. Estaremos generando estos espacios educativos, algunos de manera integral, es decir, con tres nuevos edificios, algunos con dos nuevos módulos, algunos con 70 aulas solamente de expansión. Este costo aproximado para este año, que ya se están arrancando las obras, es una inversión de 79 millones de pesos en 92 aulas. La inversión será en 32 escuelas. A partir del 16 de julio y hasta el 26 de agosto, la Secretaría de Educación Jalisco habilitará en la explanada de la dependencia, que se ubica sobre Avenida Alcalde número 1351, módulos de atención para recibir casos especiales de inscripción a educación básica, estos operarán con horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. El presente ciclo escolar de educación básica concluye el 15 de julio. Carlos Luévanos, C7 Noticias. Bueno, las aulas provisionales en las escuelas de Jalisco serán cosa del pasado, así lo afirmó el secretario de Educación y la Entidad, Francisco Ayón López, al dar a conocer que durante los últimos tres años ya fueron eliminadas 684 de las 1.734 que había y sostiene que la meta al término de la actual administración estatal es eliminarlas totalmente. Lo que tenemos de reducción es a partir del inicio de este gobierno. Entramos a este gobierno con 1.734 aulas en uso educativo, hoy nos quedan 1.050 aulas en uso educativo y estamos para que en este año 2016, al final del mismo, no quede una sola aula provisional en uso educativo. Bueno, y más del 30% de los nuevos directores de escuelas de educación básica que hay en Jalisco llegaron a su cargo a través de un examen de oposición, así lo informó el secretario de Educación, Francisco Ayón. Lo que visualizamos es que estamos en el rango de los tres primeros estados donde se tiene un mayor porcentaje de maestros que han subido su categoría a nivel directivo por una oposición, por un examen de oposición por la reforma educativa. Esta parte es fundamental para el gobierno federal y para nosotros, ya que a partir de ello se generan los liderazgos de las propias escuelas. Y el funcionario estatal señaló que actualmente existe un diálogo constante con los profesores de la entidad a fin de aclararles todas y cada una de sus dudas. Tenemos una comunicación constante con todas y cada una de la zona. Podré decir que el pasado miércoles estuve en Autlán, estuve en Chapala, estuve en La Huerta, el jueves estuve en los municipios de Los Altos, el sábado también volví a los municipios de Los Altos. Y tenemos comunicación constante con todos los maestros y todas las direcciones regionales de servicios educativos para poder disipar todas sus dudas, para poder trabajar con todos los maestros. Y en este sentido lo que tenemos es un gran ejercicio de comunicación. Pues ojalá así sea, porque hay un grupo de profesores aquí en Jalisco, aunque de repente no lo notamos porque nos fijamos mucho en Oaxaca o en Chiapas, pero también en Jalisco están presentes y también piden ser escuchados por la autoridad y también dicen no a la reforma educativa de alguna u otra forma. El diálogo es el que tiene que imperar. Déjeme comentarle que a finales del mes de julio iniciarán los recorridos gratuitos que ofrece la Secretaría de Turismo. Caminar por las calles empedradas de idílicos pueblos, ver la puesta del sol en la costa o admirar las iglesias salteñas y campos agaveros son algunas de las propuestas que promueve la Secretaría de Turismo entre los habitantes del área metropolitana. Son los recorridos gratuitos, familiares, que este verano están programados del 28 de julio al 21 de agosto, explicó la directora de Turismo Social, María Antonieta Velázquez Sedano. En donde tendremos 34 viajes hacia 16 diferentes destinos en el interior del estado, donde visitaremos Mazamitla, Valle de Juárez y haremos Pernota en Manzanilla de la Paz. También estaremos visitando Jalzoquitrán, Atenguillo, Talpas, Ayula, Zapotranejo. Vamos a tener también un destino a Puerto Vallarta, donde vamos a hacer Pernota también ahí. La Secretaría de Turismo dispondrá de 34 viajes o autobuses para 10 familias cada uno. Los espacios para los recorridos gratuitos se sortearán en tres fechas. El 26 de julio, en Plaza Atemajac, en Zapopan. El 1 de agosto, en la Secretaría de Turismo. El 10 de agosto, en Tonalá. Los adultos mayores también fueron considerados en los recorridos gratuitos, y para ello se programaron 15 viajes del 22 al 28 de agosto, expresó Miguel González González, director general de Promoción Turística. La intención es celebrar y festejar, reconocer al adulto mayor todo su esfuerzo durante años, durante décadas. Y bueno, pues ahora, a través de este pequeño esfuerzo, generarles algunas condiciones para que conozcan destinos muy interesantes del interior del estado. La Secretaría de Turismo sorteará en sus oficinas a las 10 de la mañana los espacios para los adultos mayores el 17 de agosto. El único requisito es identificación oficial y documento que lo acredite como adulto mayor. Ellos podrán viajar gratuitamente a municipios como Arandas, Cocula, Chapala, Tuxpan y San Juan de los Lagos, Chiquilislán y Valle de Juárez, entre otros destinos. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Y promoverán en Guadalajara la oferta turística del interior del estado. Por cuarto año consecutivo, la oferta turística del interior de la entidad se mostrará a los habitantes del área metropolitana en Plaza Liberación. Del 15 al 17 de julio se realizará la Feria Turismo para Todos, en la que se espera la asistencia de entre 15.000 y 17.000 personas en los 84 stands que se montarán en la explanada. Decenas de prestadores de servicios y dos rutas turísticas ofertarán sus espacios para esta temporada de verano, en la que se especula generará una derrame económica de entre 6 y 8 millones de pesos. Expresor Secretario de Turismo, Enrique Ramos Flores. Vamos a alcanzar 47 municipios, los que van a estar presentes con sus prestadores de servicios, por supuesto. La feria contará además con la participación de 25 artesanos y eventos artísticos culturales, como la presentación del mariachi Orgullo de Jalisco y Ballet Folclórico, y del grupo de baile de la tercera edad Pasión por el Lanzón. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Y repunta a Guadalajara como turismo o como destino turístico de negocios. Las ferias, convenciones, exhibiciones y congresos colocaron a Guadalajara como uno de los polos de turismo de negocios. Eventos de este tipo son detonantes del incremento de la infraestructura turística, lo que representa un reto de promoción, expresó el titular del ramo en el estado, Enrique Ramos Flores. Sí es importante resaltar el gran reto que tenemos nosotros como responsables de la promoción de turismo para nuestra ciudad. El que se estén construyendo en la actualidad 3.100 habitaciones más que van a abrir puertas de aquí a diciembre del 2017. Esto implica, bueno, pues representa un 25% de crecimiento en la oferta. Esto es algo inusitado. En pocos destinos se observa este fenómeno. Ramos Flores agregó que Puerto Vallarta también observa durante el primer semestre de este año un crecimiento en ocupación hotelera en comparación al mismo periodo del 2015. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Bueno, vayamos a conocer las actividades las más importantes relacionadas con el arte en la cultura en breves. La cultura en breves. El actor, bailarín, escritor y pintor tapatío, Ariel López Padilla, impartió una charla para compartir los beneficios del ballet en la formación educativa, así como del compromiso de los padres de familia para fomentar en sus hijos la incursión en el arte. El artista amplió. Para crear una cultura del ballet, siempre se enfoca en la plática al bailarín. Se dan cursos para bailarines. Maestros de otras partes del mundo, Estados Unidos, Rusia, los traen aquí o otras partes del mundo. Pero nunca se ha enfocado a que se platique con los papás, que son los copartícipes o los que muchas veces apoyan a los niños. Son los que van a invertir su dinero, su tiempo, son los que van a tener que tomar, respetar la decisión de sus hijos. Quiero ser bailarín. Ana Luza Bala, directora de Estudio Danza, sede de esta actividad, nos habló del desarrollo intelectual y emocional que los alumnos adquieren al practicar ballet. Cuando llegan aquí las alumnas, la mayoría no tiene idea qué es el ballet, simplemente lo ve en la televisión, ve a la bailarina o la caricatura. Entonces, es desde enseñarle los pasos y cómo la niña va empezando a entender a mover su cuerpo, a entender a trabajarlo y después a expresarlo. Entonces, es una satisfacción muy bonita cuando ya comienzan a sentir. Primero lo aprenden, les digo, tiene que estar en la cabeza para ir a los pies. Primero la cabeza, a los pies para expresarlo. Entonces, ya es cuando uno ve esos logros que es de años, no es de un día, no existe una varita mágica en la cual uno le haga así a la alumna y ya baile en un mes ni en un año, es constancia, disciplina, perseverancia de los alumnos, de los pares de familia y de uno. Una de las personas que motivaron a Ariel López Padilla a dedicarse al arte fue su maestro de sexto grado, Martín López, quien estuvo presente en esta actividad. Me siento muy orgulloso porque fueron cientos de alumnos los que pasaron por mis manos y espero que rindan un producto muy bueno, excelente para la sociedad. Por último, Ariel López Padilla hizo una invitación a todo el auditorio a descubrirse a través de las artes, pues señaló que son después de los ojos el espejo del alma y agregó. Descubran, que no tengan miedo, no hay edades. Para hacerlo profesionalmente sí, pero puedes tener 85 años y descubrir que tienes la habilidad para tocar el piano. Pero quizás no vas a tocar un concierto, pero vas a tocar algo que te gustó y te descubres a ti mismo. La Biblioteca Pública del Estado Juan José Arreola se une a la conmemoración de los 400 años del fallecimiento del gran Miguel de Cervantes Saavedra con una exposición que nos acerca a los diversos rostros literarios que bosquejan la imagen del laureado español. La coordinadora del Fondo Histórico de la Biblioteca, María Martínez, amplió. Ahorita tenemos 85 obras expuestas, pero no son nada más Quijotes. Es poesía, es crítica, es el Cervantes filosófico, el Cervantes poeta, novelista. En las piezas que conforman el acervo de la Biblioteca Histórica se hallan ilustraciones, grabados, pequeños formatos, encuadernados de piel y en pasta de madera. El libro más antiguo de la exposición data de 1615. Aunado a la exposición se realizan actividades donde se podrá leer y ojear algunos de los libros más representativos, comentó María de Lourdes, coordinadora de la Biblioteca Contemporánea. Tenemos charlas, tenemos conferencias, tenemos un ciclo de cine que va a haber todos los sábados aquí en el auditorio a las 12 del día, que es sobre Cervantes. Es una obra maestra que invitamos a todos a venir, es increíble. Y tenemos también actividades para los jóvenes, actividades para los niños. Tanto la exposición como las actividades concluyen el 14 de septiembre. Para informes y detalles visite la página www.bpej.udg.mx 35 años sin parar de formar bailarines de diferentes géneros tenían que ser celebrados. Y fue el Teatro de Goyado el escenario que recibió a los integrantes del ballet de Cámara de Jalisco que dirige la maestra Lucy Arce, quien conversó con nosotros minutos antes de salir a escena. Que de repente ese proyector nos da un poco de lata y hay que ajustar y ver determinadas cositas. Las pequeñas que tienen que volver a marcar antes de salir a escena, porque con las pequeñas siempre tienes que repasar y repasar. Y los grandes que ya están en el último punto de maquillaje. Concentración y calma y que disfruten, siempre hablamos de que disfruten. A eso se viene. Llegamos a 35 y esperamos seguir con muchos más ininterrumpidos, ya lo sabes. Toda la vida, con producciones cada año, dos por lo menos al año. Sus alumnas emocionadas, contentas y además orgullosas de formar parte de una celebración como esta, desde las más jóvenes como Cecilia García. Estar aquí con ellos es como estar alrededor de todas las estrellas que desde chiquita soñaste. O sea, los ves en el escenario y dices, wow, quiero ser como ellos. Y estar compartiendo todo esto con ellos es una experiencia única. Hasta los que ya son todos unos profesionales como María Cueva y Sergio Valderrama. Es una experiencia muy padre, es una motivación también para todas las chiquitas, para las que vienen bailar a las que bailaron antes. Yo ahorita estoy viendo que regresaron las que decían, wow, yo quiero ser como ellas cuando sea grande. Ella ha formado generaciones de bailarines y a mí me alegra muchísimo poder estar con ella y pues seguir con ella adelante. El ballet folclórico Guadalajara estrenó su nuevo montaje de la temporada 2016, Cucurrucucú pa' Lola. Está inspirado y en homenaje a la voz femenina que representa uno de los mayores íconos de la música vernácula mexicana, Lola Beltrán. El texto y dirección del espectáculo están a cargo de la hija de Lola la Grande, María Leal Beltrán, quien se mostró contenta y agradecida de que después de estados como Sinaloa, Durango, entre otros, Jalisco, se sume a celebrar la vida y obra de su madre. Pues ver la vida plasmada de mi mami para mí es una gran emoción, la verdad me siento muy feliz, muy afortunada, muy orgullosa, muy bendecida de también poder cantar, de llevar su repertorio pues a donde me presente y muy agradecida con Ismael García porque fue un proyecto que él me comentó pues apenas hace un año y el poderlo ya ver, el que ya esté materializado, pues para mí significa algo muy hermoso. O sea que estoy en el teatro de Goyado además, imagínate. Espectáculo con la música en vivo de agrupaciones de banda sinaloense, Son Jarocho y María Chique acompañan al cuerpo de 45 bailarines, algo que contribuye a que la figura de la cantante siga vigente. Yo me puedo dar cuenta que Lola Beltrán, a pesar de que ya pasaron 20 años de su muerte, sigue vigente, la siguen recordando, se saben sus canciones, la gente corea las canciones conmigo y la quieren muchísimo porque lo único que recibo a lo largo de mi caminar como artista son puras expresiones de amor hacia Lola Beltrán. Las próximas fechas en que se presentará Cucurrucucú Palola serán el 10 de julio a las 19 horas, 9 y 30 de septiembre y 7 de octubre a las 8 de la noche en el Teatro de Goyado. Noticias de verdad. Noticias de verdad. Hoy se aprobó la eliminación del fuero a funcionarios de Jalisco en comisiones en el Congreso del Estado. La Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso de Jalisco aprobó eliminar la figura del fuero con lo que alrededor de 1.500 servidores públicos del Estado pierden ese privilegio que actualmente los protege de enfrentar algún proceso penal inmediatamente después de cometer un delito. No es correcto que subsista un privilegio que se ha vuelto para algunos bandera de corso en el atropello de la ley penal lo que significa que a partir de la reforma cualquier servidor público con fuero tendrá que responder ante la ley de manera inmediata y sin que previamente se le someta a un juicio de procedencia. La reforma que se analiza en el Congreso de Jalisco tiene alcance para delitos del fuero local y le quita el fuero específicamente a los funcionarios públicos de Jalisco aunque también se enviará un exhorto para que se haga lo propio en el Congreso de la Unión y con ello tanto gobernadores como magistrados federales, el presidente, diputados y senadores dejen de tenerlo. La diputada Rocío Corona Nakamura señaló que la decisión es histórica ya que por primera vez ante la ley todos los ciudadanos serán medidos y sancionados con la misma vara. Que no se anoten, que no se registren, que no levanten la mano el que no quiera ver bultos que no salga de noche el que no le guste el calor que no entre a la cocina ni divos ni divas, todos iguales ante la ley. Quienes pierden el fuero en Jalisco serían el gobernador, los diputados, los secretarios del gabinete el fiscal general, el procurador social, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia los del administrativo, presidentes municipales, regidores los presidentes y consejeros de Derechos Humanos y del Instituto Electoral los comisionados del ITEI y el Auditor Superior. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias Pues ya le platicábamos que el cambio climático causa preocupación de los responsables de las redes carreteras de Iberoamérica. Puerto Vallarta es sede de la 32ª reunión del Consejo de Directores de Carreteras de Iberia e Iberoamérica. En esta ocasión, la calidad y sustentabilidad de las vías terrestres acaparan la reunión. Mayobanex Escoto Vázquez, presidente de DICAIBEA señaló que este tipo de foros fomenta el vínculo de colaboración y cooperación con el objetivo de elevar el nivel técnico de la ingeniería en las carreteras. Hemos avanzado. Justamente de eso se trata este tipo de organizaciones que existen en el mundo. De transferir los conocimientos que vienen dando la talla en los diferentes países y dependiendo el clima, dependiendo el terreno, dependiendo las condiciones en que se encuentran. Por eso, hoy en día podemos decir que las carreteras duran más. Podemos decir que las carreteras son más seguras. México, uno de los líderes de la región en conectividad carretera, tiene ante sí el reto de la estandarización de medidas de redes primarias, secundarias y caminos rurales y su conservación. La Administración Federal proyectó la construcción de 80 carreteras. A la fecha concluyó 55 y culminará el año con 66. El resto se terminará entre 2017 y 2018, expresó el director general de carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Oscar Raúl Callejo Silva. Al momento de hacer una carretera o al momento de tener algún tipo de construcción sobre ellas, pues estamos sujetos a respetar muchas cosas, a sacar permisos en materia ambiental, desde luego a ver si existen vestigios arqueológicos, también a verificar si no estamos pasando por algún tipo de zona que tenga que ver con mantos acuíferos. En fin, hemos avanzado mucho. Callejo Silva estrenó que la red carretera de México es vulnerable al cambio climático y prueba de ello son los entre 3.000 y 4.000 millones de pesos que destina anualmente el Fondo Nacional de Desastres Naturales para reparar afectaciones en caminos rurales por fenómenos hidrometeorológicos. La Asociación Mundial de Carreteras, que engloba 121 países enfocados al intercambio de información técnica carretera, representada por Oscar de Buen, Rich Carday, tiene una participación importante en el foro de Edil Caybea, en el que también se abordarán temas como la incursión de las asociaciones público-privadas, infraestructura, cambio climático y adaptación de la infraestructura carretera, movilidad, accesibilidad y sinestralidad. La seguridad vial, que como ustedes saben, pues es un tema que está provocando muchos decesos, muchos costos por personas heridas, lesionadas en accidentes de tránsito, y que los niveles de riesgo que hoy en día se tienen en las carreteras hay que abatirlos para lograr que la población de los países no tenga que sufrir este costo. Las carreteras de mayor sinestralidad en el país son los tramos que confluyen en la Ciudad de México y que necesitan mayor atención en el aspecto de conservación son las carreteras Querétaro-San Luis, Villahermosa, Coatzacoalcos y México-Querétaro. El encuentro del Consejo de Directores de Carreteras de Iberia e Iberoamérica sesionará el 5 y 6 de julio en Puerto Vallarta. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Bueno, ahora es el momento de conocer toda la información deportiva. La Copa Leones Negros de Fútbol llega a su tercera edición y se espera la asistencia de 100 equipos en la rama varonil y 10 en la femenil. Jugarán del 16 al 22 de julio en los campos del CUSEA y del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UDG en el núcleo de Belénes, info del director del evento, Gabriel Flores. Esta copa tiene como propósito principalmente mandar un mensaje a la sociedad en el que a través del deporte podemos contribuir con los niños a mejorar su formación integral, donde los valores sociales y personales inmersos en el deporte y que también se requieren de la sociedad nos dará como resultado una sociedad más comprometida, unos jóvenes que respeten las reglas del juego como las leyes de la sociedad. En los encuentros habrá visorías en categorías de 1998 al 2008 en las que participen en varonil, mientras que la femenil se dividirá en femenil primaria menor y primaria mayor. La inauguración de esta copa se realizará el próximo 16 de julio en el Estadio Jalisco. Para mayores informes, comunicarse al 16-39-08-00 en la extensión 21-326. Los cursos de verano de Atlas Chapalita y Atlas Colomos abrieron sus inscripciones y ofrecen todas las actividades deportivas que existen en sus instalaciones impartidas por profesionales como lo son fútbol, natación, tenis y básquetbol. Además habrá talleres recreativos y se garantiza la seguridad médica y vigilancia con personal certificado, informó el jefe de deportes del club Atlas Chapalita. Totalmente, gente profesional certificada en todas las disciplinas y los rangos que vamos a tener, por ejemplo en Atlas Chapalita, los cursos de verano se imparten del 11 de julio al 5 de agosto y en Atlas Colomos estarán del 11 de julio al 19 de agosto. Para mayores informes, ingresar a www.atlas.com.mx La edición 37 del Maratón de León, el más antiguo del país, que se correrá el próximo 25 de septiembre, con una bolsa de permisión de más de 650 mil pesos, además de la rifa de un departamento, tendrá también las opciones de medio maratón y 10 kilómetros. El Comú de Guadalajara comparte eventos con esta institución guanajuatense y ambas instituciones unen esfuerzos para promocionar este evento, aseguró el director del Consejo Municipal del Deporte Tapatío, Fernando Ortega. En Comú de Guadalajara estamos trabajando fuertemente también con el proyecto de lo que es maratón y medio maratón. Hemos establecido un equipo exclusivamente para la proyección de este evento y este tipo de alianzas con nuestros estados vecinos, con los municipios más fuertes que tienen ya este tipo de maratones institucionalizados, establecidos por muchos años, viene a fortalecer lo que estamos buscando. Las inscripciones están abiertas para 5 mil corredores y en rueda de prensa se presentaron medallas y playeras oficiales de este maratón. El director del Comú de León, Antonio Rivera, informó que son muchos los jaliscienses que acuden año con año a esta tradicional competencia de 42, 21 y 10 kilómetros de distancia. Con salida y meta en nuestra unidad deportiva Enrique Fernández Martínez, habremos de señalar que Comú de León tiene 8 grandes unidades, pero la más importante, creada en 1963, un ícono para la ciudad de León, es donde será salida y meta. Para mayores informes e inscripciones, ingresar a www.maratonleón.mx Pues hasta aquí la información, que tenga usted una excelente noche. Noticias de verdad.